Los cambios climatológicos relacionados con el verano y a un sistema de alta presión generado en el suroeste de los Estados Unidos se han hecho notar en las últimas semanas. Sin embargo, se espera que este ascenso en las temperaturas continúe en los próximos días con temperaturas por arriba de los 27 grados centígrados para el próximo fin de semana, por lo que se invita a la población a estar preparada ante las altas temperaturas. Esto lo indicó el responsable de Protección Civil, Julio Obregón Angulo. Estamos viendo ahorita en este momento, tal calorcito, pero está un clima, un avientecito frío, pero vete para el lado de los valles, para el lado de las sierras, se está haciendo un calor, ¿no? Entonces ya hubo una atención de un compañero forestal por la situación que estaban viviendo, tuvo la ensolación, tuvo hasta convulsiones, tuvo que ser trasladado a una unidad hospitalaria, estuvo 24 horas de observación y esa es la problemática. No lo vemos aquí, pero en el otro lado está bastante complicado. Detalló que para este fin de semana se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en la zona urbana del municipio y de hasta 37 en Valle de la Trinidad, por lo que exhortó a los residentes de Ensenada a beber abundantes líquidos, evitar exponerse sin protección a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, además de no dejar niños ni mascotas solas dentro de automóviles con las ventanas cerradas. Ante el pronóstico de altas temperaturas en la región emitido por la Dirección Estatal de Protección Civil, la prevención es fundamental, por lo cual se exhortó a la ciudadanía a no generar incendios ni quemar basura, ya que se han visto incrementados los incendios domésticos, mismos que pueden derivar en afectaciones en áreas naturales. No generarlos, porque eso es una situación que está muy presente, que mucha gente los genera por la quema de los lotes baldíos, por quemar hierbas aquí, que hacerla limpia, esa limpia se hace con el formato preventivo, pero todo lo que se limpia se dispone, se debe de disponer, no quemar, entonces desafortunadamente ven la problemática y quieren empezar a limpiar y obviamente quemarlo, y a veces ese tipo de situaciones es lo que genera los incendios forestales, principalmente para el lado de los valles. Señaló que la quema de basura viola el reglamento de limpia y de equilibrio ecológico, por lo cual la autoridad puede disponer al generador de dicha acción ante un juez calificador. Para EnlaMiraTV, David Amos.